Ella, pero ¿qué hace? O sea, cuando ella rompe a llorar y para el coche, ¿cómo interpreta así? ¿Como mensaje de osfera o como la derrota final? Yo lo veo más esperanzador de lo que parece. Yo, pero no sé, también otras sensibilidades lo puede interpretar de otra manera. Mira, yo veo que ella ha decidido tomar un poco el problema, o sea, tiene voluntad de salir de ahí. O tiene voluntad de resolver eso de otro modo. Se ha enfrentado a cosas que no le eran fáciles, todo el tema, el detalle de comprarse un coche, de reencontrarse con Alex.